Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Candleman. Bienvenidos de nuevo a la aventura con nuestra vela favorita. Vamos a seguir con el capítulo nuevo del juego, que se llama Fin del Sueño. ¿Vale? En el último lo paramos un poco regular, con el último nivel, con el último capítulo que... Bueno, básicamente con esos espejos, ¿verdad? Que nos complicar un poquito la vida, pero bueno, al final lo superamos. Y nada, hoy vamos con este capítulo que en teoría, en teoría parece que va a ser más corto, porque solo consta de tres subcapítulos, el otro costaba de cinco, pero bueno, ya veremos, porque según subió el nivel del juego, cuánta dificultad en el último, no me atrevo a aventurar que vaya a ser un capítulo más corto, ya veremos. Bueno, pues empezamos con el primer subcapítulo, que empieza con el verso de que... Bueno, el verso que dice la luz del faro aparece imponente y majestuosa. Vamos con ello. A ver qué pasa. Qué chulada. Los engranajes del faro, ¿no? Qué chulo, tío. Súper bonito el juego. Tenemos ese... Hemos dicho que había ocho, aquí tenemos otra. Vale. No sé si cuando se encienden y se apagan las velas... Hay alguna... No parece que haya nada, ¿no? En principio... O sea, ninguna mecánica nueva, ni algo... Ah, cuidado que aquí hay agujeros, ¿eh? Vale, cuatro. Ya tenemos la mitad, ¿eh? Vale, por aquí no podemos... Subir, tampoco hay velas. De ningún tipo, ahí arriba sí que hay una. Deberíamos poder subir a esa otra parte. Vale, aquí sí que podemos. Y allá vamos... Bien. Vale. Cinco. La sexta la tenemos ahí arriba. Seis. Bueno, de momento... De momento... No lo voy a decir muy alto, pero de momento... Está siendo bastante fácil. No lo diré muy alto, por lo que pueda pasar. Ya tenemos aquí la fecha de... O sea, la vela de mitad de nivel. Vale, ¿y ahora qué tenemos que hacer aquí? Ah, tenemos que hacer como... Tenemos que ir como por aquí. No lo voy a decir muy alto, porque salta. Vale. Uy, 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 uy. ¿Llegamos? Sí, vamos. Aquí ya se complica un poquito, ¿eh? Aquí ya se complica un poquito. La cosa. Es brutal, ¿eh? El juego como... Ahora cambiamos aquí. Los escenarios del juego a cada nivel te sorprenden más. Ahí. Llevamos mucho tiempo sin encontrarnos una vela, no os digo. Uy, casi me caigo. He estado en poquito de caerme ahí. Vale. Nos quedaban dos, ¿verdad? Aquí hay otra. Aquí hay otra de las dos que nos quedan, ¿vale? La encendemos y nos queda una. Va. Pongo que estará por aquí. Cuidado que no vemos. Y la oscura es mala idea. No estará aquí el fin del nivel, ¿no? Sí. O eso, nos hemos dejado una atrás. O tiene que haber otra vela por aquí. De hecho, no me dejas pasar. ¿No hay otra vela por aquí? No. Pues alguna... O había alguna en alguna rueda. O... O... O algo así, ¿eh? Vamos a quedarnos aquí por si hubiera algún en esta... Vale. Parece que aquí no. De hecho, por la parte de la derecha tampoco podemos seguir. Vale. Parece que aquí no hay ninguna. Igual por alguna parte de aquí nos hemos dejado alguna. Aquí no hay ninguna otra rueda tampoco, ningún otro engranaje. Vamos a tener que volver para atrás, ¿en serio? Pues es que por aquí no vamos a poder... Ah, sí. Digo, no sé si vamos a poder volver hacia atrás. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. No, ahora sí, ahora sí que me he quedado. Ahora sí que me caigo. Bueno, eso nos permitirá ahora a ver... Eso nos permitirá ahora a ver si nos hemos dejado alguna. Qué pena que no haya una vista aquí en primera persona o algo así. Estábamos bajando por ahí. A no ser que... Igual hay aquí una, espera. Espera, amigo, aquí está, ves. Aquí hay una. Bueno, pues por aquí... Nada, ya ahora sí es acabarse el nivel, ¿eh, gente? Bueno, pues si lo comparamos con el capítulo anterior, por lo menos de momento... Me parece esto más fácil. De momento, ¿eh? Nos quedarán otros dos, pero... De momento me ha parecido esto más fácil. A ver, vamos a coger el siguiente tren. El tema sonoro, el tema sonoro, el tema de sonido, la música y tal... Súper relajante, tío. Seguro relajante. Vale, seguimos por aquí. Vale, seguimos por aquí. Quiero ir hacia acá. Ahora... Vale, está controlado ya, ¿eh? Está controlado. Cuidadín, no caernos. Es muy importante ahora. Ya solo nos preocupa el plataformeo, ¿eh? Ya no nos preocupan las velas. Uy, lo que... Muy al borde he saltado ahí, ¿eh? Estado a puntito. Venga. Lo tenemos. El primer nivel ya lo tenemos. El primer nivel de este capítulo, quiero decir. Vámonos. La luz del faro parece imponente y majestuosa. Dientes de cristal la elevan encima. Un segundo, gente. Bueno, gente. Retomamos. Han llamado aquí a la puerta de casa. Y, bueno, pues... He tenido que a ver quién era y tal. Y por si podíamos ir jugando, ¿no? De momento parece que sí. Aunque, bueno, abajo a mi mujer y tal. No lo sé. A lo mejor le tengo que cortar el capítulo inesperadamente. Bueno, seguimos. Vamos a seguir con la segunda parte de este capítulo 9. Corre veloz la vela tras la luz. Siete velitas. Hay que coger aquí. Nada más y nada menos. No sé si el micro está un poco... ¿O estoy yo hablando más bajo? ¿O está un poco más bajo de la cuenta? Yo creo que está... Yo creo que lo comprobaba antes de empezar y estaba igual, pero... Vale, estoy yo hablando ahí más bajo. Yo creo que la dificultad que han querido meterle a este nivel Es el tema de que a veces se ve el camino y a veces no, pero... Primera vela de las... ¿Siete? ¿Hemos dicho que no? ¿Siete? ¿Ocho? Subimos aquí... Y habrá que subirse a esta... Efectivamente... Vale, tenemos una aquí al lado... Ahí tenemos la segunda... De hecho me he dejado solo con un auricular por si oigo que... Porque es que creo que es un familiar de mi mujer y tal... Y por si veo que sube ni tal, pues corta... ¡Ay, ay, ay! De hecho me he desconcentrado, me acabo de desconcentrar y voy a morir... No, he saltado... He conseguido saltar... He conseguido saltar dándole los botones... Maravilloso... Vale, a ver... Eh... Supongo que tenemos que saltar aquí... Vale... Tiene que haber otra... Sí... Sabía yo que iba a haber otra vela... Vale... Bien, bien... Grande... Grande Candelman... Eres un grande Candelman... Nos quedan cuatro, eh... Vamos bien, vamos bien... Eres un grande Candelman... Vale... Pero es un poco raro porque ahora como que la perspectiva cambia y parece que está como trepando más que... ¿Verdad? Un poco raro... Bueno... ¿Cuatro? Vemos la mitad, gente... Va la cosa bastante bien de momento... Vamos a ver si por aquí hay alguna otra... Que creo que no... No había nada... Aquí tenemos la de mitad... La que yo llamo la vela de mitad de nivel... Aquí lo he guardado... Y supongo... Vale... Vale... Siempre aquí pierdes totalmente la... Pierdes como la orientación, ¿verdad? O sea... No la orientación, sino que... Ah, vale, vale... Perfecto... Bueno, vale... Subimos aquí, ya vemos la plataforma y... Y salimos... Vale... Vale... Cinco... Bueno, supongo que aquí no tenemos riesgo de caer... No sé... Lo que pasa es que no vemos lo que tenemos delante... O si no saltamos alguna vela... O... Yo qué sé... Mira, ahí hay otra... Vale... Nos quedaría una... Que puede estar por aquí... Lo natural sería venirse aquí... Pero como también me da la posibilidad de saltar esta vez aquí... No sé si... Vale... Ahora saltamos a esta, ¿no? O sea... Me parece... No sé... Estos niveles... Me parecen hasta ahora bastante más fáciles que... Bastante más fácil que el capítulo anterior, eh... Estaba yo ya un poco acojonating... Porque digo, eras tú... Vale, vamos para acá... Sigue, sigue recto... Sigue recto... Salta... Bien... También puedes ir por aquí... En vez de por los huequecillos... Estamos ya a final de nivel... ¿Nos hemos dejado alguna? No, hay aquí otra... Hay aquí otra... Que es la última... Perfecto... Esta vez no nos hemos saltado ninguna... Y aquí tiene que estar el final del nivel... Obviously... Obviously que tiene que estar el final del nivel aquí... Qué chulo, de verdad... Qué chulo y qué pasada el... Las iluminaciones del juego... Los escenarios... Sobre todo las luces, tío... Las luces del juego me flipan... O sea... Me flipan mucho... Son de estas para... Para quedarte embobado realmente... Vale, cuidado... Aquí... Que no veo si hay plataforma o no... Eh... Supongo que hemos... Sí... Este es el final, ¿no? Bueno... Pues bien... De momento bien... Corre veloz la vela tras la luz... Para iluminar la oscura noche... De momento bien este capítulo... Bastante... Ojo, aquí hay 13... Ojo, 13... Subimos el nivel, ¿eh? Arde vehemente... Arde vehemente... Frente a la torre... 13... ¿Puede ser este el subnivel... Que más... Eh... Velas... Hemos tenido que encender? Puede ser... No recuerdo ninguno con tantas... No recuerdo ninguno con tantas... Más... No recuerdo... No recuerdo... No recuerdo... El luz... Se ha apagado la luz de la pala. He resolves to burn as hard as he can And engulf the darkness in light But no matter how hard he tried His flame remains as small as bad The beacon appears again Silencing him into awe with its magnificent flame The lighthouse, who once guided him Now makes him cower in fear The little candle's dream Transforms into a hideous nightmare What? I'm saying that we have to create a flame No me digas We have to go back now I'm going to turn the light on the light Lighting a fire No se ve a bit j Bolt Look at kind ofide Cuando el fan encende la luz No se ve a bit j Tales A ver... Supongo que no me pondréis las velas en un sitio Súper complicado ¿No? O Estand en estado las velas se quedan flocas qué locurón, este cambio claro, se da la suma de todas las que hemos ido encendiendo ya va muy rápido, nosotros no podemos correr más nosotros no podemos correr más, las patitas dan para lo que dan vale, si podemos ir aportando por aquí, siempre que podamos aportar mejor aportar por ejemplo, es imposible, menos tarde, de una manera no se ve no se ve este va a ser el nivel difícil este va a ser el nivel difícil este va a ser el nivel difícil este va a ser el nivel que se nos va a complicar ya decía yo que estaba siendo mi placer este va a ser el nivel el nivel el efecto hacia derecha el efecto hacia derecha el nivel de abajo ¡no! es que de verdad hay un maleante hay que ir hacia uno de los lados entiendo que tiene que haber más de un guardado si no me parece que no nos da creo que solo haya uno y vamos a tener también que pasar por la zona de los pantalones voy a por la de los enganajes nada más que también se nos caía antes ¿Qué locura es esto? ¿Había una vela allí? ¿Se va? Vale, tenemos un par de ellas ahí Nos va a disparar a nosotros, directamente Guau, encima nos va derritiendo ¿Qué mamá? ¿Qué locura nos evitamos? Ah, nos tenemos que proteger, vale, creo que nos tenemos que proteger con los engranajes Eso es, nos tenemos que ir protegiendo con los engranajes Bueno, lo he visto un poco tarde No Estamos muertos Creo que estamos en the shit Estamos in the shit Este nivel Nos va a complicar, vale Vale, cuídate aquí Ahora voy a ir por este lado Cerca de los engranajes ¿Sabes? Vale, su liquete Estos ya son más chiquititos Entonces Vamos a ir por esta Nos quedan Y ahora salimos a la vela No Esta parte va a ser chunga esta parte va a ser muy chula todo lo fácil que había sido hasta ahora va a ser chula la ufa su madre ahí está para ti, está para ti corre lo hemos dejado malisimamente jeresa no yo creo que para llegar a esa vela que nos hemos dejado atrás imagino que hay que subir a ese engranaje nos quedan cuatro vidas nada más, no sé si lo vamos a hacer está complicado está complicado ay que ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Corre! Es que va a ser muy chulo ya. Lo veo chundísimo. Lo veo chungo de nariz. Lo veo chungo de nariz. Va a ser una nariz. No, imposible. Imposible ya. No sé cómo voy a coger esa vena. No sé cómo voy a coger. La verdad. Ahora mismo estoy que no sé cómo voy a hacer. No sé cómo voy a coger. No sé cómo lo veo. No sé cómo voy a coger. No sé, pero ya no sé qué lo veo. No sé qué yo sé qué lo sé cuoco a las letras. Pues ahora mismo lo sé qué. No sé cómo me quedó. ¡Vamos! Ahí me da buen, ¿eh? Ahí me da buen. ¡Venga, mira! ¡Está chumbo, tío! ¡Está muy chumbo! ¡Es que no llego! ¡Es que no llego! ¡Uy! ¡Es que no llego! ¡Es que no llego! ¡No sé cómo lo voy a hacer! ¡Es que no llego a ese engranaje, tío! En la última cara que nos va rompiendo, tío, todavía. Ha quedado muy mal esta. Esta la empezó muy bien. Fatal, fatal. Fatal. Fatal esta. Oh, mamá. Es que ¿Para qué andaré yo diciendo...? ¡Ah, esto es muy fácil! ¡Aquí no la tengo yo! ¡Viene ayer! ¡No se los he quedado! ¡No se los he quedado! ¡No se los he quedado! No, no! ¡No! ¡No se los he quedado! Va, va. Amigo, amigo Esa era la chunga Esa era la chunga Esa era muy chunga Tenías que jugar con el láser para que vaya rompiendo lo que tú quieres Tengo que romper más Tengo que romper más Me va a dejar fino Tengo que llegar hasta esa pila Que flipa lo, sabes Que flipa lo Que guapo Realmente el nivel está muy guapo Hay algunas velitas que son muy chungas Corre, corre, corre Aguanta aquí Aguanta aquí Y ahora Vamos a Vamos a llegar Vamos a llegar, vamos a llegar al siguiente guardado Ahora ya que pasa que ese es el cabrón El audio del juego ahora está un poquito fuerte Lo siento Es lo que hay, sabes Ahora, ahora pasa, tío Ahora tira Ahora pasa, tío Ahora pasa, tío Ahora pasa, tío No sé si hay que haya quedado aquí atrás No sé si hay que haya quedado aquí atrás Muy bien Esperamos Ah, y solo me dejas con ese poquito de... No se regenera la vela entera Pues tenemos una oportunidad Deja Ya no No Vamos a ver Acá No 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 A ver si llegamos A ver si llegamos Póximo Póximo Corre Vamos No nos quedan más intentos Vamos a la puñeta ahora La lucha es aún más grande y brillante Su sueño ha florecido Pero la pequeña luz Sigue sin poder y sin luz Era una pesadilla Joder que la pesadilla Se ha suicidado la vela Si no se puede convertir en la luz Si no se puede convertir en la luz Esta noche oscura ¿Qué es su propósito? ¿Por qué debe continuar A ver si no se puede convertir en la luz? ¿Por qué no se puede convertir en la luz? Bueno Si hubiera fallado en la luz? Si hubiéramos fallado en ese último intento Hubiéramos tenido que repetir todo Pero bueno Capítulo 10 Una pesadilla Ese será el siguiente que tenemos que afrontar Ahora que nuestra vela Pues parece que no ha podido cumplir Evidentemente Lo que Lo que tenía en mente Y parece que pues No se lo ha tomado muy bien Así que bueno Veremos Veremos cómo sigue la historia Y cómo Cómo va Finalizando este cuento Porque entiendo que mucho mucho No le puede quedar El objetivo era Lo del faro Y ahora pues Parece que es un objetivo Que no vamos a conseguir Así que No sé Tengo curiosidad Tengo curiosidad por ver Cómo acaba la historia Espero que vosotros también Y espero como siempre Que os haya gustado Si es así ya sabéis Dad like Compartid en redes sociales Dejadme vuestros comentarios Y suscribíos al canal Recordad que en la caja de descripción Os dejo el enlace a Twitch y Discord Por si queréis uniros por allí Y nada más Nos vemos en el siguiente capítulo Y nos vemos en el siguiente Let's Play Un saludo gente Y hasta la próxima Chao